No, 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 es verdad, no, 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 vamos a entrar por la pelota, espérate, ahora me salgo un momento, ¿vale? Me he hecho 180 días, es que ya vienen los robots de hoy, es imposible, tío. Pero me tengo un poco, ¿o qué? ¡Caminad! ¡Caminad, chicos! ¡Caminad! 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 ¡No, no, 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 no. ¡Caminad! ¡Hola, colega! ¡Hola, Mario! ¡Hola, Mario! ¡Ah! 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 ¡Corre, Adan! ¡Adan, el palo! ¡Adan, Adan! ¡Adan, Adan! ¡Papá! 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 gemela ¡Viva el Burger King! ¡Viva el Burger King! ¡Viva el Burger King! ¡Hola! ¡Vamos a comer la taca! ¡Viva el Burger King! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ele! 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 ¡Ajo a fiesta en mi casa! ¡Ele! 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 ¡Madre mía! ¡Qué jugada de David! ¡Qué hora! ¡Ele! 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 ¡Felicido! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para el Fortnite! Toma, son estos de ellos ¡Uh! Y pone Joel Sí, tenéis que poner el nombre todo Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Yo también pongo Venir, venir Poner una, ¿Va? Mira, que le metéis una moneda ¿Te la ves? ¡Te la ves! Venga, donde tú quieras No puedes poner ¡Ahora, métalo como un pavo! ¡Ah! ¿Dónde? No, 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 no No, no, no Espera, espera Espera, espera Escribe, escribe Ahora, ¿qué haces? Vienes, ¿eh? Vienes, ¿eh? Espera, espera Yo también Yo quiero, yo quiero No, ahora, iba yo, iba yo Iba, iba el mal ¡Uy, Dios! ¿Por qué no va? La veta no es Salva ¡Oh, qué luz! ¡Gracias, Salva! ¡Oh, tengo un tío! ¡Tengo un tío! ¡No, lo de tío no es como yo! ¡Después yo, después yo te salva! ¡Ah, no, salva! Después de Salva va al mal ¡Ah, vale! ¡Estoy campeando y soy salva! ¡Después del mal como yo! ¡Uy, lo es triste! ¡Oh, qué lindo! ¡Pon, osa al lado y ya me ahorras! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gandol! ¡Ah, mira, chavales! ¡Ya tengo dos cosas que me hice! ¡Ah, eso! ¡Se sube darle a la X! ¡Oye, qué chulo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tenemos, Marcos! ¡Ah, sí! ¡Ah, qué haces! ¡Eso se no es el Madrid! ¿Te lo cuento yo? ¡Tú no serías no, pues tío! ¡Gracias! ¡Davís aprende todos los trucos! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No le doy yo! ¡Ahí! ¡Mi nombre! ¡Qué pasa, gente! ¡Nosotros no salimos! ¿Estás feliz? ¡Salva! ¡Esperate, espérate! ¡No, tío! ¡Hola! ¡Ya está! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡No, tío! ¡No quiero jugar luego, eh! ¿Qué dices? Si no estás en... Bueno, en la cena... jajaja sabes quien ha entrado mira al lagarto que paso? épico estaba aquí junto con el marco y sal ganándole y ya que es un lagarto ¿Qué es lo que se llama?